¿Qué pasa chavales? Hoy os traigo un nuevo vídeo, en el vídeo de hoy os traigo dos partidas con 39 Gilway, que con esas dos partidas nos pusimos top 1 Europa en la Copa de Star Wars, así que espero que os guste muchísimo el vídeo, darle like, suscribiros, seguirme en todas mis canciones sociales, y también os recuerdo que tenéis el vídeo del setup subido, para que vayáis a verlo, que es muy importante. Bueno, así que eso, gente, un saludo y hasta luego. Mira, mira, se ha puesto un perrito Aries, en this code. It's good. Javi, mira cuando estuvo el corte top 1. 197 points. Valerente, 200 puntos no se hace coso. ¿Qué? Son menos puntos por partida, eh. Tampoco, hombre, no sé. Bueno, ganaste dos y ya está. Hay que ganarlas, bro. Creo que es sin construcción, eh. ¡Vamos! Sí, bueno, es fácil, ¿no? Planes y... ...deleteando. ¡Sí, sí que hay! ¡Enric! ¡Vamos! ¡Guau! Genial, tío. ¡Oh, Dios mío! Come way, let's fucking go. Y nosotros calentando en duel, tío. Estamos gilipados ya. Bueno, le hago al mejor. Nunca nos hemos alegrado tanto de construcciones. Sí, sí, sí. No sé si nos landean, eh. Pero yo lo ande bien. Yo creo otro. Yo creo que nos renta ir a espada láser y ao, hey, ya está. Es que la espada láser... No sé, wins, ¿me lo? Yo lo he jugado bien, bro. Me dejaba la espada láser y... Va, va, yo no me la he dejado. ¡Eh, viene el coche! ¡Sube, sube, sube! ¡Viene aquí, viene aquí, viene aquí! No, no, que lo salga la cuenta, eh. Estoy reboteando, estoy reboteando. Espérate, espérate que lo reche. No, no, no. ¿No salió? Un tiempo, cabrón. No, no. Uta, uta, uta. A ver, no, espera, ya. Está aquí ya este. Ucea. Veinte. Doble veintinueve. Tengo al otro aquí. Le subo, eh. Le subo, le subo. Eh, boxe del otro. Omibox, omibox. Muerto, 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 muerto. Una, buena, buena. Te espero por el otro, ¿estás? Tienes que aguantar, tienes que aguantar. ¿Estás conmigo? Aguanta, 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 bro. Está conmigo, está conmigo. Vale, mira. Le busco por aquí. Veinte. Le sigo buscando, le sigo buscando. Dale. Dale. Ven, ven, ven. Por aquí, vente por este lado. Vente por este lado. Voy, 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 voy. Mira, le entramos. Dale. Bueno. Ya nos vamos a dejar un pack con las prisas. Tordia con las prisas. Con las prisas, Tordia. Eh, ahí, ahí. Estás aquí, Henry, Henry. Tírate, tírate. Hermano, eh, ¿cuántas palas he fallado? No sé. Muerto. Aquí, aquí, aquí hay otro. ¿Dónde estaba, boy? Ahí está, eh. Ven, corre. Hay más gente, eh. Dedito, replicé. Hola. Una de vida, una de vida. A mí, a mí, a mí. Muerto. Madre mía, hermano. Eh, hay más gente, hay más gente. Ten cuidado. Vale, lo tiré, tiré a uno. Ese es anti. Bien, en vivo. Muerto. Muerto. Vale, bueno. Muerto, muerto. Aguanta. Espera que es muerto. Perdón. Me dio el suficil ese. ¿Vos, Henry? ¿80? Ya no me vienes, que es libre. Un mío, un mío, un mío. Muerto. Tienes que venir, tienes que venir. Cuidado. Tienes cuidado con este... Madre mía. Me van a disparar. Vale, a grande edad. Espérate, me tengo curado, eh. Puede subir. Se baja, Henry. 50. Cuento. Vox. Mira, me has robado como todas. Oye, creo que hay otros, eh. Vente. Aquí dentro. Aquí, Henry. Aquí, mira, mira. ¿Dónde? Me ha crackeado, me ha crackeado. Vente, vente, vente. Quiero que soy cómoda este. Henry, atrás, atrás. ¿Dónde? Conmigo hay otros. Vente, vente. Vente, boxe. Vente, boxe. ¿Labro? Vale, cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Aguanta, aguanta. Mira detrás, mira detrás. ¿Vo? Quiero 40. Qué buena. Ven, te remato. Es un fusil legendario. Lo pillo. Pilla el teletatut. Vente. ¿Vo? Mira. Aquí, está aquí. Boxe, boxe. Lo vengo conmigo. Lo vengo conmigo. No, no lo ha boxeado. ¿Uni? Sí, boxe, boxe, Henry. Boxe. 60. 40. 30, 30. Cuéntalo. Me hacéis con una hoja, bro. Uff. ¿Espera? Uno de vidas. Vale, tenía otro pad, eh. Sí. Sí, tenía tres pads. Veinte a uno. Están abajo, Henry. Están conmigo, ¿están? Aguanta, 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 aguanta. Sí, sí, sí. Mira, mira, ese. Corre, corre, corre. ¿Qué está? Aguantito por detrás. Me ha evitado el cobo. Muerto. Qué buena. Cuidado. ¿Dónde está? ¿Voy? Ah, vale, está arriba. Bueno. ¿Pongo lupa? Sí, sí, están ahí, están ahí. Ven, ven, ven. No me lo creo. No, bro. Cuidado. 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 Está por aquí, míralo. Jejeje. Mira de la derecha. Corre, Insa, Insa. Insa, Insa. Corre, corre, corre. Tienes pad. Eh, no. Mira ese, mira ese, mira ese, mira ese. Ah, muerto. Bueno, el otro. Hay uno ahí, hay uno ahí, Henry. No, la aquí, la aquí, la aquí, la aquí. La aquí, ten cuidado. No, no, la quité. 30, guay. Muerto. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Mata de Kiriti. Mata narajo. Ya está, está escondo un odo. Bueno, bueno, sí, sí. Hombre, tira. Tira, tira, ¿no? ¿Le tiro? Mátalo, mátalo. No puedo ver, no puedo verle. Tengo el árbol. 16. Eh, una aquí, una aquí. Sí, mata ojo, mata ojo, mata ojo. De lado. De tabel pad. 30. Tras, muerto. Buena, corre. Sí, sígueme, tú sígueme. Lo veo, lo veo. Sí, sí, ya sé dónde está. Está ahí, está ahí, Henry. ¿Hola? Porecitos. Mira, aquí, aquí, conmigo, Henry. No sabía. Ten cuidado, son dos, son... Ah, no, es uno. Pero bueno, sí, ten cuidado. Aguanta, aguanta, aguanta. No le puse, no le puse, no le puse. Sí, sí. Vale, son dos, son dos. Lo tiro por debajo. Vale, bueno. Le tiro a la bombona. Le doy. Bueno. Espérate, me curo con su bombona. Bueno, me tiro una lata. Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. Está conmigo, crack. Bueno. Vale, quedan cuatro. Mira, mira, ahí, ahí, Henry, Henry. ¿Dónde? Ahí. Voy, Henry, aguanta, está solo. Vale, estoy. Muerto. ¿O no? ¿O no? El otro está aquí abajo. Muerto. Aquí, conmigo. Vale, vale, vale. ¿Cuántos son? Eh, guano. Muerto. Vale, queda uno. No hay uno. Queda uno. Hay un matojo aquí en el borde que seguramente esté ahí abajo. Allá abajo. Vale. Se ha muerto. Ha hecho burl. Madre mía, ¿qué acabas de hacer? ¿Eh? ¿Cuántos puntos? Eh, mira las kills. 29. 29 kills. A ver, con un cerco de nota y de abajo. Pues eh. Madre mía, ¿qué hemos hecho? 24 points. Y decía yo que 30 eran muchos por partido. 54, 54. Sí, sí, sí. Top 4. No, 3, 3. Ah, no. Ah, es verdad. Top 3, top 3. ¡Dios! Top 3 euros, vamos, gente. 29 kills. El win no acabamos de hacer, bro. Me he esfumado, eh. Espera, eh, están aquí. Aguanta, 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 aguanta. No disparas. Me puedo disparar, eh. No, no, no. Vale, sí, sí. ¿Verdad? ¿No hay vida? Voy, voy, vale. ¡Muerto! 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 Ah, el otro. Vale. Me subo a Henry por aquí. Voy. ¿Estás? Aguanta, 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 aguanta. ¡Muchas pasos, tío, por aquí! ¡Ah! Pero, no vaya suro, cabrón. Pero, no vaya suro, cabrón. Pero, no vaya suro, cabrón. Ve, le paga, ve pa' ahí. ¿Crees que seabe? Vale, ahí. Se ha ido pa' dentro, creo, ah. La chapa. ¿Qué ha hecho? Ese, el nuestro. Crees un pesado, no, no, no. Joder Si, si, no puede salir de ahí Recarga, recarga Madre mía Quince mejor Se gana, ahí si ¿Voy? ¿Uno de vida? Me han craqueado, me han craqueado ¿Muerto? Bueno, ten cuidado, ten cuidado De atrás, Henry Me abre Ven, ven, corre Vienen otro, ven, ven Aguanta, aguanta Henry, Henry, arriba No, no, aguanta, aguanta Ven, ven, ven ¿Quién? ¿Quién? ¿Uno? 118, muerto, muerto, muerto Una buena, el otro no me he pillado Ven, ven, aguanta, aguanta Me curo, me curo, me curo Aguanta, aguanta, Henry ¿Quién? Te voy a ir, te voy a ir ¿60 White? ¿Dónde está? Muerto Muerto He ido pillando escopetas Después después una épica Después una legendaria Me estás haciendo un poquito de carro A ver si me pira el carro A ver si me pira el carro Si, si, un poquito Si Vale, están ahí, eh Vale, tira el pad Vale, ahora voy No, no, me tienes que venir, tienes que venir Me cago en la... Me muero, me muero, me muero De aquí, de aquí, de aquí Vale Pero ahora vamos a por ese Que es un solo, creo No tengo, no tengo, no tengo más Tengo only 6 minis ¡Muerto! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Abre! ¡Muerto! ¡Bueno, buena! Vale, bueno, entonces falta... ¡Eh! ¡Arriba, arriba! ¡Por aquí, por aquí! Por aquí Me parece que por arriba Por aquí, por aquí He visto una persona... La verdad, sí, sí, sí Me curo, me curo Enrique, está solo, está solo Me estoy curando Sube, sube Voy para allá Sí, chill ¿Quién? Están aquí abajo los dos ¡Muerto! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Rebajo! ¡Chito! Me hegeleo Aquí abajo, eh Acá han de rebotear, vale, tienen más kills Nice ¿Le suba? ¿Le suba? Sí, le estoy subiendo yo también por atrás ¡Sí! ¡Ya salate antes de esto! ¡Venri! ¡Una vida, muerto! ¿El otro dónde está? ¡Debajo! ¡Buena! ¡Qué buenos, oist! ¿Cómo va? ¡Qué prioridad, eh! Nice, nice ¡Dos de dos! ¡Dos de dos! ¡Dos de dos! ¿Vamos top uno? ¡Dos! No creo El primero lleva 77 Pero creo que no... ¡Sí, sí! ¡Vamos top uno! ¡Vamos top uno! ¡Sí, sí, sí! ¡Javi! ¡Sí, vamos top uno! ¡Pon los top uno! ¡Vamos! ¡Vamos top uno! 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 ¡Yo hice una hamburguesa! ¡Vamos! Bueno, gente, yo me piro, ¿vale? Me voy a cenar porque estoy cansado y tengo hambre y cosas de la vida Así que eso os quiero ¡Nos vemos! ¡Chao!